El cazador de venados que fue escrita bajo el efecto de su medicamento recomendado en mi licita y al mismo tiempo sentías como iba cambiando El cazador de venados El cazador de venados El cazador de venados Voces que bajan de las nubes y alumbran las nubes en el alma del buñillo Voces que alcanzan los sospitos, siluetas de no pares y brumas que se van siempre avanzando El cazador de venados y patos en el viento cargados de firmes texturas en el sol Poemos que danzan en relina y cantas bambarinas se ponen a cantar No preparan los oídos y dan la dimensión de la magia cerebral No preparan los oídos 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 Y me estáis a mi Regresa el mundo Con los ojos asombrados Visto que en los conjuros no llaman Basta el cuello de sus cuerpos a la luna Porque los astros a brillar A brillar A brillar Basta el cuello de sus cuerpos a la luna Basta el cuello de sus cuerpos a la luna Basta el cuello de sus cuerpos a la luna Basta el cuello de sus cuerpos a la luna Basta el cuello de sus cuerpos a la luna Basta el cuello de sus cuerpos a la luna Basta el cuello de sus cuerpos a la luna Basta el cuello de sus cuerpos a la luna Basta el cuello de sus cuerpos a la luna Basta el cuello de sus cuerpos a la luna Como la hoja en una cafetería, noche tras noche sin parar, yo la veo separar Junto a la ventana, llorando, todo el mundo que se fue Sientes que me está cayendo sobre ti Por cero al cielo, mi abierta asla Los tiempos que me soltan El rato italiano que enseñas a ¡Gracias! 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 ¡Gracias!